Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntarle al Tarot ¿Habrá la conciliación? ¿Volveremos a estar juntos? Vamos a ver qué salen las cartas, a ver si sales esperado regreso o bueno, a veces es preferible empezar con el duelo y claramente un duelo con conciencia y cerrar ciclos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué energía hay ahora en estas tres lecturas empezar a conectar con la respuesta que querés o la que sentís que tiene respuesta para vos o que el universo te va a dar un mensaje. Opción número uno, sí, Tarot o Yosem y caracoles. Opción número dos, Tarot Egipcio y Nefertiti. Opción número tres, Tarot Viceversa y Flor de Loto. Conecta con el símbolo, con el deck, con el objeto, con lo que tenés alrededor. Y elegí, pues, escuchar las tres opciones, obviamente, y como siempre digo, es una lectura general. Conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Vamos a empezar con la opción número uno, caracoles, Raider, perdón, Ojosem. Vamos a preguntarle la opción número uno, Tarot. ¿Habrá reconciliación? ¿Volveremos a estar juntos? Vamos a ver qué sale en esta lectura. Reconciliación para tu persona especial y vos, aplica cualquier vínculo donde se necesite una reconciliación, está claro, ¿no? Quería aclarar, en fin, yo siempre leo todos los mensajes que me mandan después que pasan por mis moderadores que, bueno, descartan los mensajes que no van. Tengo muchos mensajes donde me ponen, vi tu video hace, no sé, tanto tiempo. ¿Conecto ahora con ese video? Es un recontra, sí. Si llegó ese video a tu vida, sacale provecho. Eso es lo que te voy a decir. Bien. ¿Qué dice la opción número uno en cuanto a la reconciliación y si van a volver a estar juntos? Claramente, como es una lectura general, obviamente va a haber cosas que van a resonar y otras que no, así que trata de ser objetivo o objetiva. No importa el vínculo, mientras que seas un humano. A ver. Bueno, esta persona claramente no se recicló. Y creo que siente que le hubiese gustado que las cosas estén diferentes, ¿sí? Yo veo una persona que está interesada, que quiere, más allá de un vínculo, quiere que esta situación llegue a un arrepentimiento. Esa es como la palabra principal, arrepentimiento, ¿sí? No sé si es un tema de infidelidad que creo que muchos van a conectar con la infidelidad en esta lectura y creo que muchos van a decir, bueno, a ver, esta persona me fue infiel, listo, se terminó la situación. Bueno, para otras no. Para otras personas tienen otro tipo de pensamiento y creo que, bueno, quizás hasta puedan esto solucionarlo. Hay que ver en qué etapa mental estás, ¿sí? Pero esta persona quiere, quiere, está arrepentida. Tiene mucha pena, culpa. Y son cosas que se sienten en este momento. Es como decirlo, energía muy, muy del presente. Entiende que las cosas se tienen que dar de a poco. Y yo creo que hasta vas a notar a esta persona muy creativa para reconquistarte. Si es una energía lejos, o sea, que vive en otro país o lejos tuyo, que ahora es difícil poder ver a una persona que esté lejos. Va a ir a un viaje, ¿eh? Sale como que esta persona te busca. Así que, bueno, opción número uno es como un ni. O sea, si esta persona quiere volver a estar con vos, quiere volver a estar contigo y quiere una reconciliación. Pero creo que está difícil el tema del perdón. Por más que esta persona se sienta que ya, o sea, no que ya, que quiere, que sea perdonado, que sea esto como, bueno, es un momento que se vivió y ahora vivamos otro. Tiene muchas ganas de una reconciliación. Pero, bueno, las cartas tampoco me están mostrando movimiento así de que ya se va a mover y que ya va a conectar y que ya todo. Todo a su tiempo. Como que, bueno, falta todavía mucha agua bajo el puente. Así que aprovechar este tiempo para la evolución individual, creo que sería el mensaje. Opción número uno, muy bien. Vamos a dejar arriba esta. No, esta. La creatividad. Bien. Opción número uno. Vamos con la opción número dos. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en YouTube, Supernova Tarot en Español. Que actives esa campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando ve los streamings, Tarot en Vigo también te espero en ellos. Muy prontito voy a hacer un streaming en YouTube, también en Facebook. Seguime en mi fanpage de Facebook. Ya estamos llegando, no sé, cualquier cantidad de seguidores. La última vez que miré había más de 80,000. Así que, nada, estoy súper feliz. Gracias por todo el apoyo que me dan, que me dan al canal. Y cómo, bueno, estoy en constante crecimiento. Gracias por valorarlo. Si te gustó el video, compartirlo a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Vamos a empezar a sacar las cartas. Se cayó esa y quedó. Preguntándole al Tarot, ¿habrá reconciliación? ¿Volveremos a estar juntos? ¿Volveremos? Vamos a ver qué energía nos transmite esta persona. Con Nefertiti. La filosa Nefertiti. En este caso solo utilicé los arcanos mayores del Tarot egipcio. Bien, bueno, en esta lectura las cosas están como muy diferentes a la opción número 1. Acá me sale como en el área de la acción o lo que quiero, lo que fuese, que quiera que pasen en su vida. Acá me sale la torre. Para los que estudian Tarot y saben lo que significa esta carta, no necesito decir más. Pero si estás recién empezando a conectar con todo esto, lo que es el Tarot, la magia, la alquimia, etc. Esto habla de soltar. Esto habla de una estructura que se cayó, se derrumbó. En este caso, en estas egipcias, o sea, hay como un pájaro que tiró todo. Pero es algo que todavía está presente en esta persona, la ruptura, ¿sí? Como que, bueno, o pasaron un inconveniente fuerte hace muy poco. Entonces, yo creo que esta persona tiene el pensamiento de que lo mejor es que sigan las cosas así. No tiene ánimo de reconciliación o de que vuelvan a estar juntos. En esta lectura, acá, lo que se ve es que, bueno, esta persona confía plenamente en lo que el universo quiere hacer en su vida con ojos ciegos. Entonces, si esto no se dio, es por algo. Y fluye. Muchas cosas que desconfían, que no le cierran. Mucha desconfianza. Entonces, eso es lo que creo que dilapidó todo. Quizás en algún momento apostó o dijo, bueno, vamos a ver qué onda. Pero en todo ese trayecto, su decisión actual es la torre. Cortar el lazo. Por lo menos es la energía de ahora, ¿sí? Ya saben que son lecturas que, bueno, estamos dándote esto ahora, ¿ok? Capaz que después ves esta misma lectura, la ves en unos meses y elegís otra opción y ya es diferente la cosa. Es así. Creo que es una persona que se fue de tu vida o se alejó mentalmente. Fue una decisión que tomó y dijo, bueno, hasta acá llegó mi amor. Así que la opción número 2, no veo reconciliación ni que vuelvan a estar juntos, por lo menos por ahora, ¿sí? ¿Ok? Vamos a dejar esta arriba, ante la gris. Si querés aprender Tarot, con mi curso de Tarot, debajo de la descripción del video está mi WhatsApp, el WhatsApp del canal. También, si querés averiguar por lecturas privadas conmigo, tenés todos los datos debajo del video. Y, como siempre, quiero decirte que esas son lecturas para mayores de edad y generales. Siempre una lectura privada está buenísima porque uno pone sus datos y, bueno, es súper personalizada, ¿ok? No sé por qué estoy mezclando las egipcias y ya las saqué. Vamos con la opción número 3, Flor de Loto. Ok. Flor de Loto. Habrá reconciliación, ¿volveremos a estar juntos? ¿Volveremos a estar juntos? Bueno, déjame decirte que esta persona hoy en día te está extrañando muchísimo. Todavía no supera el distanciamiento o lo que estén atravesando en este momento. Todavía duele esta situación. No es que, bueno, fue, no, duele. Creo que acá hay muchas cosas por atravesar todavía, pero lo que más noto en esta lectura, en la opción número 3, al preguntar al tarot si habrá reconciliación, si van a volver a estar juntos, es que es una conexión de alma a llama gemela. Y son conexiones que siempre son tormentosas, ¿sí? No viene una llama gemela para que vivas el amor de príncipe o princesa, sino para que tengas un salto evolutivo en tu vida y te muevan tanto el piso, no sé, en el aspecto que tengas que evolucionar que lo entiendas y lo hagas. También se ve que, bueno, acá son personas muy espirituales, tienen una conexión espiritual, en todos sentidos, sexual, espiritual, mental, se sueñan. Pero está súper claro que tiene muchas ganas de revertir esta situación. Me sale en las de copas, y ya saben los que estudian tarot conmigo que las de copas es una nueva pareja, una nueva oportunidad, el inicio de algo nuevo entre ustedes, diferente, evolucionado, porque es obvio que si se juntan de nuevo, van a ser dos personas totalmente diferentes y evolucionadas, donde claramente el pasado va a quedar recontra ahí, y van a vivir un presente y van a proyectar un futuro. Todo eso dice esta carta. A eso sumarle el agua, que el agua en las cartas del tarot transmite emociones, sentimientos, amor. Ese es su deseo. No habría muchas cartas de acción, pero a ver, si quiere reconciliación es un sí, y quiere volver a estar con vos esta persona. Creo que el conflicto que hayan pasado, ya está en el pasado, ese conflicto. Ahora solo falta ver si vuelven a estar en la misma sintonía y en la misma vibración, porque las ganas están. No me sale la acción, no me estaría saliendo esa acción todavía, pero están las ganas. A ver, con esta carta vemos que esta persona quiere materializarlo. Así que yo creo que de las tres lecturas, esta es la que más me muestra movimiento en la actualidad. De algo que quiere hacerlo, que está planificándolo. Así que bueno, acá sí se ve una reconciliación. Acá sí se ve ese regreso esperado. Y también, bueno, al ser una lectura de, se ve que ambas personas son muy espirituales y que entienden todo el proceso de la evolución. También me está diciendo mucho que, bueno, y como dije, que eran armas gemelas y llamas gemelas y todo eso. A mí lo que me dicen las cartas es, bueno, hay que mantenerse en el plan. Hay que seguir caminando hasta donde el universo demuestre. Si no estás viendo una conexión ahora, mantenete así. Yo creo que acá lo que tenés que hacer es dejar que las cosas fluyan. Y, bueno, claramente encargarte de lo que tenés que encargar. Si, por ejemplo, no sé, tenés recontra bloqueada a esta persona, bueno, no sé, empezá a desbloquear. Porque si no, la comunicación no va a llegar jamás. Y acá me sale la reina de copas. Se nota que te tiene ahí como su sentimiento principal. Así que, bueno, esta sí es una lectura re positiva, la de Flor del Loto. ¿Sí? Esa casi ve el inicio, el regreso, la reconciliación. Y yo creo que se va a dar bastante pronto. Bueno, déjenme en los comentarios qué opinaron de la lectura, si conectaron, qué conectaron, si quieren contar. Ustedes espláyense mientras que sea con respeto. Los moderadores lo van a dejar en el comentario y seguro lo voy a ver, ¿sí? Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazla ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos muy pronto en otro interactivo de Supernova Tarot. Un beso grande.